La poca visibilidad, lluvia y fuertes vientos que han alcanzado en ocasiones los 22 nudos han puesto a prueba a las embarcaciones que han afrontado la regata de la Fasnet de más de 600 millas y punto culminante de la Admiral Cup. De los 20 barcos que compiten de forma oficial, que partieron el sábado de Cougs, tres debieron abandonar. El australiano Ragamuffin, el británico Indulgence y el francés Corum fueron los primeros en doblar el faro que da nombre a esta regata. Ahora, los equipos de Australia e Italia mantienen una dura lucha por hacerse con la victoria final en la Admiral. El Galicia 93 Pescanova, que se prepara de cara a la Vuelta al Mundo que comenzará el 25 de septiembre en Southampton, realizó el recorrido junto a otras muchas embarcaciones a título de entrenamiento, pero lleva hasta el momento el mejor tiempo real de la flota de más de 250 barcos. Gracias por ver el video.